¿Y yo soy tu destino? Eres mucho más que eso, Cirila. Necesito entender algunas cosas. El mundo está cambiando. Ya no estás segura en Sintra. Exactamente qué es caer, Moren. Tu hogar, finalmente. Hola. ¿Quién eres tú? A veces tengo mucho miedo. Siento que podría... quemar todo el mundo. Enfrentar tus miedos no es fácil. Pero aquí estoy yo para ti. Cuando diga, corre. Tú corres. Cuando diga, escóndete. Hay que quedarnos. Te escondes. Corre. ¡Corre! Bezimir dijo que el mundo fuera de estos muros. Es un lugar peligroso. Pero puedes descubrir... poder... y propósito. ¿Dónde está? Tal vez tu princesa... sea más de lo que esperabas. ¿Segura que estás lista para esto? No. 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 Hola de nuevo. No. No. No.